Más malas negritas Se les alejo, pide la humildad Hoy en la neja me sé Ya no sabes lo hacer Si me sigo un drumejo, me trago un perdón Y me recoloró Y si no un drumejo, te traigo un barbadeo Porque te va a decir por un mañita chinchén Pero que el drumejo grita yo Te va contando la agonita y las negras vencés Y las negras vencés La negra me sé Ahora que no se pueden alentar el brazo Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Cunujoc Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui ¡Suscríbete al canal! 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 A Lomeliana se fue, a Lomeliana No se lo oye, no, no se lo oye A Lomeliana Solecito para oírlo, solecito tumba A Lomeliana Eso no sé más escucharte A Lomeliana No quiero mentir a que no lo oigo A Lomeliana Tumba, y fuera A Lomeliana A Lomeliana A Lomeliana Fuera, fuera, fuera A Lomeliana A Lomeliana A Lomeliana A Lomeliana A Lomeliana Muchachos Señor, vamos a la próxima, gracias París